Saludos a todos, José Ángel Cernuda de JAC Photo les saluda hoy día en el que vamos a hacer el unboxing del Trigger, disparador electrónico Godox XT-16 para Canon. Estaremos hablando un poquito de las funcionalidades, de por qué decidí comprar este modelo y las aplicaciones y las funcionalidades que tiene. También lo vamos a montar en el flash para que esto vean cómo se hace, cómo trabaja y esto vamos entonces a ello. Vamos a mirar acá qué es lo que está pasando. Aquí tenemos así viene presentado este modelo el XT-16. Yo compré tanto el disparador como el receptor, ¿ok? O sea, pueden comprarse por separado ¿no? Y ahora verán por qué. Entonces bueno viene en un pack de plástico normal ¿no? Mucha ciencia venía en esta bolsa plástica y me lo mandaron un sobre porque lo compré por Aliexpress porque fue el mejor precio que encontré comparado con Amazon y otros proveedores locales pues valió la pena esperar unos 12 días que llegara aquí a España el mismo tipo de disparador o la misma marca, exactamente el mismo. Entonces bueno como ven aquí es el XT-16, el XTR, la R es el receptor 16, esto compré con la zapata para Canon. Es muy importante que miren eso a la hora de comprar el suyo, si va a usarlo Canon, Nikon, creo que la única diferencia está en el de Sony que si tiene que tener la S, si es Sony, pues transmite en características generales ¿no? Le transmite en la banda de 2.4 Hercios, bueno lo sacamos aquí, tanto el transmisor como el receptor, velocidad de sincronización hasta 1 en 250, es decir que es una sincronización estándar, esto no hace High Speed Sync ni TTL, esto es básicamente un control para controlar la potencia del flash y activar también el flash, cual sea el caso ¿vale? Entonces bueno vamos a abrirlo, bien sencillo, en realidad no tiene mucho mucho que ver, bueno aquí vienen los manuales, bueno todo esto utilita gel, bueno eso lo vemos después, vienen estas dos piezas ¿ok? tienen un base en realidad es plástico, plástico todo, todo es plástico, pues trae un compartimiento para las baterías tanto el transmisor y el receptor creo que no, en este caso este receptor lo voy a usar con un flash Godox, por eso lo compré y él no necesita de baterías porque como es un Monolight, un flash de estudio que se alimenta con electricidad, le da la energía que esto necesita para funcionar ¿vale? Entonces por eso es que esto no usa baterías y es muy importante, esto funciona con los flashes Godox ¿verdad? y específicamente con los flashes Godox que tengan este puerto tipo USB que parece aquí, así se ve aquí, va a ponerlo acá, a ver, ahí se ve mejor creo yo, claro que está ¿vale? Entonces solo con los Godox tanto los Monolight, sé que hay unos speed tights, unos portátiles que también lo utilizan ¿no? o sea que se conectan al flash de esta forma ¿vale? Entonces bueno, usa dos baterías doble A, de las pequeñas, no las chiquititas, chiquititas triple A, sino las que vienen las otras doble A y bueno, el funcionamiento es bastante sencillo, vamos a ver cada uno de estos, que es lo que controla cada uno de estos, de estos botones que tenemos aquí ¿no? Ok, empezamos esta parte que dice aquí, que es el botón del Power, el Power lo que va, lo que va a hacer esto es permitirte controlar ¿ok? de acuerdo al canal que tú establezcas o el banco, vamos a ponerlo de esta manera, tú puedes tener canales de transmisión, donde vas a transmitir la señal, tanto el transmisor como el receptor tienen que estar en el mismo canal, y esos canales se ajustan aquí donde dice Channel, pero cuando tú estás transmitiendo en ese mismo canal, tú puedes tener diferentes flashes o más de un flash, tres, cuatro flashes, que puedes controlar con un solo transmisor, es decir, el mismo canal en todos, vas, por ponerte un ejemplo, voy a transmitir en el canal uno, y aquí lo veremos más adelante, si yo voy a transmitir en el canal uno, bueno, todos mis receptores van a estar recibiendo la señal en el canal uno, pero yo puedo, aparte de eso, en los flashes que lo permiten, ¿verdad? yo puedo esto, hacer que cada uno de esos flashes se identifique con un banco específico, o un slot, o un subcanal, por ponerlo de esa manera específico, que lo voy a controlar aquí, ¿vale? entonces sé que juegan un poquito enredado al principio, tener el concepto de canal y bancos de flashes, o subcanales de flashes, pues cuando lo miremos en la demostración aquí con el flash, creo que quedará un poco más claro, entonces aquí controlo el canal, aquí controlo el banco de flash que quiero esto manejar, aquí está el botón de prueba, obviamente casi todos los disparadores remotos lo traen para probar que está recibiendo señal, con estas dos perillas de más y menos, subo y bajo la intensidad del flash, aquí puedo, en los flashes Godox, encender o apagar la lámpara de modelaje, esto es también para encender o apagar el pitido de carga, cada vez que el flash hace un disparo y vuelve y carga, hace un pitido pues con esto lo puedo encender o apagar, y aquí el set es para ajustar los bancos, los pesos que estoy haciendo aquí en cuanto a los bancos que quiero cambiar, entonces eso es básicamente lo que hacemos, o sea esto se pone en el flash, esto se pone en la cámara, tenemos que hacer que tanto el canal como el banco de poder hagan el match para saber que el flash está recibiendo la señal, así que vamos a ponerle las baterías a esto, y regresamos entonces a instalarlo en el flash, bueno aquí tenemos las baterías, vamos a ponerle las baterías a esto, aquí es sencillo, una aquí y la otra acá, ok, vamos a poner la tapilla y listo, para encenderlo hay un botón aquí, verdad, este es el botón que accionamos y vemos que él se enciende aquí la pantallita, lo que me está indicando ahora mismo es que está en potencia 1, si yo voy subiendo aquí 1.1, 1.2 y eso va a depender obviamente del tipo de flash que está utilizando, yo voy a hacer la demostración aquí con un flash Godox conectándole esto al receptor, pues obviamente al flash, así que vamos a ver, vamos a traer el flash, este flash, aquí lo tenemos, es el SK400, la primera generación de de flashes SK400 que salieron, por ende este no tiene como la segunda versión, si ven ahora mismo si ustedes buscan S400, SK400 el que va a aparecer es el que tiene el 2, que es la segunda generación, que básicamente lo que ese flash tiene diferente a este, es que esta parte del control lo trae incorporado, vale, entonces bueno vamos a ver la parte de atrás, vamos a desconectarlo un poquito, ahora se aclaró, voy a mostrarlo acá, aquí se vemos, vemos la parte de atrás del flash verdad, si se fijan la parte está aquí de los controles del flash, es muy similar pues a lo que vemos acá en los botones que tenemos aquí, entonces estos botones más o menos asemejan los controles que están aquí y el flash, el disparador lo voy a conectar, perdón el receptor lo voy a conectar en este puerto que está aquí, ahí es donde lo voy a poner, entonces claro de esta forma lo pongo, a ver si lo pongo acá, a lo mejor lo vemos aquí, voy a ponerlo así, siempre hacia abajo, no nada de ponerlo al revés, ok, hacia abajo y obviamente si lo ponemos al revés va a ser difícil leer lo que dice aquí, vale, entonces bueno vamos acá al banco y vemos entonces que está pasando, muy bien voy a entonces aquí a conectar el flash y vamos a ver lo siguiente, si yo dejo todos los switches abajo, no me refiero, ojalá que se vea ahí bien, abajo, ves yo voy a estar transmitiendo en un canal específico y eso lo pueden ver en la guía de usuario que trae, el manual, aquí te da las configuraciones de los canales, bueno vamos a verlo acá, creo que aquí se puede ver un poquito mejor, si ahí está, te dice las posiciones de los switches, o sea lo que dice es en la posición que tú quieres transmitir un canal, por ejemplo yo leo aquí que el canal 9 me dice que el switch 1 tiene que estar en 0, el switch 2 en 0 y el switch 3 en 0 y el 4 en 1, bueno tengo que hacer lo mismo, verdad, 0 es apagado, o sea hacia abajo, 0 es hacia abajo, 1 hacia arriba, ok, entonces yo tendría que dejar el 1, el 1, el 2 y el 3 hacia abajo y el 4 hacia arriba para que transmita en el canal 9, para efecto de esta demostración lo voy a dejar todo en 0 que es el canal 1, vale, que es el canal 1 y lo mismo voy a tener que hacer acá, ok, aquí vas a tener que estar todos abajo para que sea el canal 1, entonces voy a conectarlo a ti y voy a encender el flash, ve, ya el flash está encendido, entonces vamos a ver la parte de los bancos, esta parte que está aquí, verdad, de A, B y C, si yo tengo mi switcher todo abajo, canal 1 aquí, canal 1 acá, ok, canal 1 en el flash, pero el banco no es el mismo, por así decirlo, yo tengo este en el A y tengo este en el 0, él va a disparar porque va a recibir la señal, no sé si están viendo los destellos, él va a disparar porque va a recibir la señal, pero si yo quiero modificar, miren lo que está pasando aquí, ok, si yo tengo canal 1, porque tengo todos los switches abajo, pero tengo el banco 0 en el transmisor y tengo el banco A, verdad, él va a disparar, él recibe la señal de disparo, pero si yo quiero cambiar, ve, se fija que él recibe algo cada vez que yo presione el botón para subir y bajar la potencia, no cambia, ¿por qué? porque él está configurado en un subcanal o en un banco diferente, esto es especial para, es muy bueno cuando tienes más de un flash conectado, verdad, porque puede ser que yo tenga mi luz principal y tengo una luz de relleno, tengo una luz atrás, que quiero poder subir y bajar la potencia desde el mismo control, entonces lo que me toca hacer ahí es ponerlo en el canal correcto y también asegurarme de que estoy en el banco correcto, o sea que si yo veo que si yo veo que mi flash, en este caso, espero que se vea ahí bien, está en el banco A, yo tengo que mover mi remoto, voy a bajarlo aquí, para que puedan verlo, tengo que poner mi remoto, a que me muestre el A, ok, entonces ahora miren lo que pasa, vamos a regresar de nuevo al flash aquí, ok, y entonces cuando yo empiezo a cambiar la potencia, ven, que empieza a cambiar, ven, por eso es que compré este modelo, porque yo tengo un flash Godox, que no tiene receptor incorporado, y quiero poder controlarlo desde aquí, cuando está el flash puesto en el soporte y está muy alto, no tengo que estar trabajando en escaleras ni nada, sino que de aquí lo puedo hacer, entonces eso es importante, si yo tuviera dos de estos flashes, yo necesitaría dos de estos controles, puedo poner uno en el banco A y el otro en el banco B y solamente tengo que cambiar A o B aquí, dependiendo de cuál es el flash que quiero yo controlar o cambiar, a la intensidad, vale, y de eso se trata, ok, funciona para los flashes Godox, que no tienen el receptor incorporado, si tú tienes uno de los flashes Godox, que ya tienen el receptor de 2.4 y ejercicio incorporado, no necesitas estas piezas, solamente necesitarías este, vale, entonces, eso es bien práctico, casi todas las nuevas generaciones de flashes Godox, tienen el receptor incorporado de 2.4, inclusive con estos flashes, con este remoto, puedes controlar la potencia y los bancos de los flashes más sofisticados, HSS y TTL, pero no vas a tener poder controlar la funcionalidad o llevar a cabo la funcionalidad de TL o High Speed Sync con este remoto, así que, pues, espero que el tutorial te haya servido, si tienes preguntas, si lo usas, deja los comentarios, suscríbanse al canal, si te gustó el video, dale like, compártanlo, para que otros puedan beneficiarse de ello, y al final también, en la caja de descripción, te voy a dejar el enlace, es un enlace de afiliados, si ustedes deciden comprarlo, yo me gano una comisión, tanto de Amazon como de AliExpress, tanto de Flash como de Trigger, por si desean comprarlo, y bueno, muchas gracias nuevamente, Dios les bendiga a todos, hasta luego.